Yo entiendo que yo se lo te quería decir Y, 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 cuando lo quieras repetir Tú solo me llamas, yo no quiero dejar Tranquila baby, tranquila Me ocupo el rey, me fumando a mariposa Me doy como te gusta ¿Sí? ¿Dansame conmigo? ¿Dansame conmigo? Ah, esa fella Dean Jones Sofraxtla y la gente Montana Y vi conversa You know I'm adding I'm coming And why don't I I'm going to drop No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.